a ver a ver adriana alejandra perdón a ver alejandra quien le invitó esta noche a pasear ay mi amor es david el señor cortez yo en el futuro voy a ser la señora cortez y no 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 Doña, por favor, puede hacer dos vasos marido. Doña, por favor. Doña, dueña, todavía no. Beso, 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 beso. Si no se conocen, si no se conocen, si no se conocen, si no se conocen, si no se conocen. A ver, ese anillo se lo dio ahora en el concierto de Wisin y Yandel. Tanto así, oye. A ver, el anillo que te dio ahora en el concierto. Este mero. ¿Y qué te dijo? ¿Se arrodilló? No, enfrente de todo se lo dio, güey. ¿Qué le dijo? Me dijo, ¿quieres ser mi esposa? Y ella le dijo, ay, parece Sprinkler liqueando. Yo le dije que lo iba a pensar, pero el anillo me conviene para el perdido es pelearlo. ¿Sí? En el pancho, el de volar. ¿Cuánto me das por él? ¿Cómo es real esa cosa? Tú no sabes que es real. Ah, pues porque aquí dice. Lo mordió. Muérdelo, muérdelo. Dice 20 kilates, ¿no? Bastaba. Y sí, funciona. A ver, señor Cortés, ¿qué tiene que decir en contra? Nada, ahorita yo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Lo vas a negar? ¿Lo vas a negar? No se preocupe, este video no va a salir hasta en Michoacán. ¡No! 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 Que estaba en proceso de divorcio, eh, yo dije que estaba en proceso de divorcio, mi amor, ¿ok? Es que no vas a reclamar nada. No, ya sé. Pues nos vamos a casar. En eso andamos. Mira, este es el del divorcio, güey. Todavía lo traes o todavía tienes que esperar. ¿Tú vas a traer el del divorcio? Sí. No, hombre, eres mi ídolo, David, eres mi ídolo, David. Eh. Mira. Antes de conocerte mi ídolo era Claudio, pero ahora tú, carnal. ¿Le llega a Claudio? No. No. No, no, no. Es genial. Mientras Alejandro no se pelea con nadie, no. Ya pararon la lima, yo creo, para que nos bajemos. No, se poncho, güey, como siempre. Como siempre. Es normal. Sí, eso es normal. Los pagados inavisables son normales. Bueno, aquí tenemos el señor Cortés, señora Futura de Cortés. Sí, por favor, señorita. Todavía señorita. Todavía señorita. No, dije, señora Futura. Señora Futura de Cortés. Yo sé que tengo encima un divorcio, pero todavía sigo siendo señorita. A ver, Fede, se lo quito. Señora Futura. Señor Cortés. Acá la señorita. Filipina. Filipina. Chen. Los Gators. Joaquín. La Sonda. Los Gators número uno. El es el primo de Claudio, que Claudio es mi ídolo. No, nuestro ídolo. Un saludo de parte de todos los admiradores de Claudio. Saluden a Claudio. A Claudio. Hola Claudio. Y nos vemos. Larga noche. Nos vemos. Bye.